Miren quién está cooking por aquí. Cooking con Mr. Gringo. ¿De final tu chef está de vuelta? Sí, te deseo, chico. ¿Estás comiendo? Sí. O sea, lo que sea. Mr. Gringo está de regreso. Ya saben, él cocina el desayuno. Bien rico cuando está aquí en la casa. Y acá están los huevitos de este lado. Ya con todos los condimentos y no sé qué tanto le puso. Y por aquí tenemos los biscuits que ahorita los vamos a meter al horno. Creo que ya está listo. Ya, ya está listo. Vamos a meterlo de una vez al horno. Ahí está. Eso es lo que vamos a desayunar, mis chicas. Y va a ser un brunch desayuno porque ya son las 12 del mediodía. ¿Qué es eso? Ah, eso es la película de Wayne. Yo me sé que estaba sonando el teléfono. Bueno, vamos a comer brunch desayuno. Ya son las 12 del mediodía y pues ya es tardísimo. Y nosotros apenas echándole algo a la panza. Buenos días, mis chicas. ¿Cómo están? No crean que amanecí así de bella. Ahorita me acabo de limpiar la cara, de lavar los dientes, de ponerme mis cremitas, de peinarme apenas ahorita. Nos acabamos de levantar hace como media hora y pues traía el creñero de loca hasta acá. Nada más que dije, no, tengo que ponerme decente primero. Me tengo que arreglar poquito, peinarme para que pues no me vean tan... No, en verdad estaba pero... ¿Para qué les cuento? Si ya saben cómo me levanto. Y también ahorita abrí todas las ventanas porque el fresquecito de la mañana está tan, pero tan rico fuera demasiado. Así que abrí esta ventana, abrí aquella de mi cuarto, en el cuarto de Wayne, para que se meta todo el aire fresquecito y salga todo lo encerrado de la casa. Ya saben que pues la casa como quiera se huele a encerrada ese aromita que pues se mantiene en la casa por mucho, por toda la semana que no abrimos las ventanas o que no se abren tan seguido. ¡Para adentro! ¡Para adentro mamá! ¡Para adentro! ¡Para adentro bebe! Mira, les voy a enseñar cómo amaneció esta hermosa y rica mañana. Creo que va a seguir lloviendo. Sí, creo que sí tenemos lluvia para toda esta semana que viene. Así que no hay que decirle adiós a este panorama, a esta lluviecita, al cielo, así nublado, gris. No hay que decirle adiós tan pronto porque sí va a estar lloviendo todo, toda la semana que viene. Pero sí, está muy bonito, mis chicas. En verdad que se respira el aire fresco, limpio. ¡Ay, no! ¡Puro purificado! Se respira bien rico aquí en este lugar lleno de tantos árboles, de tanta vegetación. Se respira bien rico. Bien bonito que amaneció. Miren cómo amanecimos. Vean la vecina cuánta agua se le estanca allá de aquel lado. Como que es el lado más bajo. Y aquí creo que se nos estanca aquí de este lado, pero pues no se ve con el pasto. Pero sí está todo bien, todo inundado. Todos esos días ha estado llueve, 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 llueve. ¿Cómo están mis flores? Ay, mis flores. Esta va a querer ya que la limpiemos, que la podemos de aquel lado porque ya se está saliendo para el camino. O amarrarla y que se haga para acá de este, de este, del lado pues donde están ellas. Para que no se salga donde está el caminito. Amanecieron bien bonitos. Vean para allá. Qué bellas están. Pero sí, mis chicas, así amanecimos esta mañana. Bien fresquecita, bien bonita. En verdad que la estoy disfrutando demasiado. Y pues qué bueno que no salí a ningún lado. Me quedé en casita. Y pues este día va a ser día de limpieza. De organizar mi casita porque sí necesito lavar baños y todo eso. Pero bueno. Para que les cuento mi chorro mareador del quehacer. Ustedes ya saben que pues el quehacer nunca se acaba lo de la casa. Así que pues para que les cuento si ya saben lo que yo siempre ando haciendo aquí en casita. Limpiando, limpiando y limpiando. Así que pues me voy a desayunar mis chicas. Me voy a hacer un rico cafecito. Se me antoja un café calientito. Sí, me lo voy a hacer calientito. Y pues vamos a desayunar bien rico. Y mis gringos ya se adelantó con el desayuno. Y pues unos huevitos y es lo que vamos a comer. Espero tengan hermoso y bendecido día. Para todos los que me estén viendo. Gracias por pasar otra vez por aquí en este canal. Y pues bienvenidos a todos y a todas. Déjenme pongo este para limpiar en los pies el tapete. El tapete, mamá. Ay, a ver mi corazón. Déjame poner el tapete, mi amor. A ver, mamá. Quítate, pues como se burra. No se quita. El tapete, mamá. El tapete. Aquí están los ricos biscuits. Miren qué bonitos salieron. Bien tostaditos. Ay, se antojan demasiado. Me voy a arreglar para mi día. Ya saben qué. Voy a llevar a mi Wayne a que le corten el pelo. Ay, vengo. Estoy pensando como que le corten el pelo. Es que llamé a la señora que corta el pelo de mi Wayne. A ver si estaba disponible para el día de hoy. Porque ya lo trae bien largo. Y me dijo que no está disponible. Que está llena en este día. Viste, gringo. Está moviendo todo lo de la terraza. Ay, Wayne. Le hablé para preguntarle que si tenía espacio para el día de hoy. Pero dice que no. Que ya está llena para todo este día. Y que... Y que supuestamente hasta la otra semana va a tener algún espacio. Y así que le hice cita. Por eso estoy pensando en el corte de pelo. Voy a llevar a mi Wayne, mis chicas. A comprar una playera. Ojalá encontremos. Porque ya he estado buscando por internet. A ver si las tiendas las tienen disponible. Una playera de Freddy's. Freddy's. Freddy. Es el mono. Es el... La película que vamos a ir a ver hoy. Oh, esta noche también vamos a ir a las películas. Vamos a llevar a mi Wayne. A ver esa película que se llama Five Nights of Freddy. Así que quiere una playera pues de ese mono. Ese mono que se llama Freddy. Y he estado buscando en el internet. A ver si está en Walmart o en Target. Si las tienen. Pero las tienen solamente por internet. Que las tengo que ordenar. Y llegan en dos días. Pero yo quiero una tienda. Que la tenga en la tienda. Para poderla comprar en este día de hoy. Así que vamos a ir a ver si la encontramos. O si le podemos hacer una en el mall. Ya ven que en el mall hay este... En el medio del mall. Hay localitos chiquitos. Que te hacen diferentes cosas. Y yo vi un local de playeras. Que te ponen el estampado que tú quieras. Y voy a ver si encuentro ese estampado. De ese mono. De los... Del Freddy. Porque quiero una playera de él. Para llevarse en la noche para el cine. Y no sé que otras cositas quiere él más buscar. Y pues vamos a ir para allá de voladita mis chicas. Por eso me quiero arreglar para mi día. Y aparte pues también me quiero arreglar para mi día. Pues para ir al cine. Hasta la noche. Para ya estar lista para lo que caiga. Y me voy a poner un poquito de maquillaje. Así que me arreglo de voladita. Para irnos a la tienda. Para llevar a mi Wayne. Emily no está. Emily se fue con la novia. Creo que es el cumpleaños de la novia. Este fin de semana. Y le está celebrando. Y le llevó su regalo. Le hizo una canasta de Halloween. Todo muy bonito. Le decoró. Y así que ella anda ya en la casa de ella. Así que Emily no está. Y pues vamos a salir. Nada más aquí con Wayne nosotros. Y también teníamos una fiesta. No teníamos dos fiestas de Halloween. De disfraz. De que teníamos que ir disfrazados. Y más como de adultos pues. Pero no tenemos ganas de salir a eso mis chicas. Le pregunté a Mr. Young que si quería ir. Y yo la verdad. Yo no tengo ganas de. De andar ahí en esos trotes. Y andarme disfrazando. Y pues preferimos comprar los tickets. Para llevar a Wayne a las películas. Y pues como que no tenemos ganas de andar en esos. En esos burlotes. Y no fuimos. Decidimos no ir. Y pues nos vamos a quedar en casita. Nos vamos a ir al cine. Y pues vamos a hacer otras cosas diferentes. Y no ir a esas fiestas. Así que pues no. La Mari creo que supuestamente iba a venir hoy. Ordenó tamales. Y creo que iba a venir por sus tamales. Pero ya al final no supe si viene o no viene. Ahorita le voy a hablar. Si no como quiera para irme a. A comprar su playerita de mi Wayne. Y comprarle. También le quiero comprar ropa de frío. Porque casi ya no tiene ropa de frío. Ya toda me la dejó. Y quería comprarle su suéter grueso. Unos pants. Que estén panchoncitos de adentro. Para el frío. Que están calientitos. Y pues si tengo que comprarle ropa de frío también. Pero bueno mis chicas. Déjame me arreglar voladita. Para salir de la casa. Antes de que se haga más tarde. Ya nos vamos mis chicas. Les voy a enseñar el outfit de este día de hoy. De fin de semana. Para irnos al cine. Para ir a la tienda. Para estar en casita. Para lo que sea. Traigo este pantalón. Que este día tengo mucho tiempo con él. Y me encanta demasiado. Este lo compré en la Walmart Cruiser. Y hace como 2, 3 años. No me acuerdo la fecha. Pero algo más o menos así. Y pues traigo este pantalón. Traigo esta blusita de manga larga. Porque está fresquecito afuera. Y este también tiene como un diseñito. Igual que el pantalón. Miren tiene rayitas con blancas con negro. Este no me acuerdo donde lo compré. Creo que en Forever Sonny One. No estoy segura. Pero este es el outfit. Bien cómodo. Bien stretchy. Bien suavecito. Este es de lycra. Estila bastante. Y pues traigo mis zapatos blancos. Y mi bolsita. Chiquita de este lado. Así que ya nos vemos. Oh, el maquillaje. Les voy a enseñar mi bonito maquillaje. De maquillaje ya saben. Como siempre les digo. Como siempre se las canto. Algo muy sencillito. Muy naturalito. Colores así bien. Colores tierra. Colores neutros. Colores bonitos. Para el día. Para el diario. Para ver si uno bonita. Pero casi natural. Casi. Así que esto es lo que me dice de maquillaje. Bien bonito también. Me gusta muchísimo. Así que ya nos vemos. Oh, las pestañas. Mis chicas. Estas pestañas me encantan demasiado. Son mis favoritas. Son las de Kiss. Las Wispies. De mi Wispies. Y me gustan las número 11 también. Son casi parecidas a esta. Pero están demasiado bonitas. Y están bien largas. Me gusta mucho como se me ve en mi ojo. Así que pues ya estoy lista. Nos vamos. Cambiadita. Lista para irnos a buscar lo que mi buen quiere comprar. Su playera de Five Nights of Freddy's. Creo que se llama la película. El mono ese. Mr. Gringo ya está trabajando en la terraza. Va a poner los enchufes. Los conexiones. Estas cajas. Para conectar cosas. Así como cables, cargadores, todo eso. Y él va a estar trabajando aquí. No sé qué tanto le vaya a avanzar. Pero pues él ya le está echando ganas. Miren cómo está. Está frío. Papi, ¿no quieres suéter? No. No está frío, mi amor. No, hombre, mis chicas. Este lugar está de locos. Hay demasiada gente. No me estoy quejando de la gente. Claro que no. Pero estoy refiriéndome como mucho, mucho más de lo normal. Como si fuera un día festivo. Así como Navidad. Como un día donde la gente sale y agarra todos los especiales. Donde hay muchas ventas. Está llenísimo. No hay estacionamiento por ningún lado. Tuve que dar como 20 mil vueltas. Y encontré uno bien lejos. Pero está a rematar. Yo como casi nunca vengo los fines de semana. Ustedes saben que para yo venir a este lugar aquí al mall es entre semana. Que no hay nada de gente. O sea, que no es día así que está muy lleno. Porque pues es entre semana. Pero ahorita está demasiado lleno. Como si fuera un día de ventas festivo. Miren mis chicas. Cómo está de lleno este lugar. Nosotros dimos como 20 mil vueltas de aquel lado. Todo para allá buscando estacionamiento. Y nada que había. Y bastantes carros dando vueltas por todos lados. Buscando el lugar para estacionarse. Está pero demasiado lleno. Miren mis chicas. Encontramos la playera que Wayne quería. Es esta la que le gustó. Así que vamos a llevarnos esta. Estamos aquí en Hot Topic. Ok. Otra cosa más. Ya encontramos la ropa de mi Wayne. Compramos un suéter. Cuando llegamos se los enseño en la casa. Para que vean lo que Wayne escogió. Escogió varias playeras. Y un suéter con su hoodie. Con su gorrito para el frío. Porque ya viene el frío mexica. Nada más que andamos aquí en Bars and Nobles. Viendo los juguetes. Y pues aquí ya traemos las compras listas de mi Wayne. Encontramos todo allí en Hot Topic. ¿Qué andas buscando papá? Yo nomás veo que andas dando vueltas y vueltas. Estamos aquí en la librería. Bars and Nobles. No sé qué estás buscando. Oh, ok. Hola. ¿Puedo dar un cinnabón? ¿Puedo dar un cinnabón? Ahí están mis chicas. ¡Terminamos! Dios santo. Hay bastante gente. Demasiado. Ya tenía muchísimo. Pero muchísimo tiempo a que no venía a este lugar en un fin de semana. Dios santo. Pero bueno. Miren. Pasamos ahorita aquí a esta tiendita que se llama Daiso. Ahí está de ese lado. Lo pueden ver. Daiso. Es la tiendita japonesa. Y encontré estos panecillos que se me antojaron como para comérmelos con cafecito, con lechita. No sé. Son estos de aquí. Y tiene como un relleno adentro. Este es de... Cushy. No sé qué. No sé qué tiene adentro de relleno. Pero eso no sé. Pero este de aquí es de... Este es de chocolate. Sí, chocolate. Relleno de chocolate. Y se le ve así como hasta unas rayitas de chocolate. Y este de acá. Este es relleno de maple. Así que los voy a probar en la casa. Me compré 13 diferentes sabores. Y pues nada más fuimos a bobear ahí a Daiso. Pero pues hay muchas cositas. Pero pues no necesito... No necesito comprar nada. No estoy buscando nada en esta tienda. Y pues por eso nada más me compré esos dos panecitos. Nada más que Wayne quería meterse y quería ver qué había en esa tienda. Ahí se me secó en la boca. ¡Oh! Y miren. Me compré mi Cinnabon. Mi roll de canela. No hombre. Está riquísimo, mis chicas. Demasiado bueno. Así que es lo único que compré. Para mí comida. Busguerías. Y para Wayne pues su ropa que... Que lleva ya en su bolsa. Así que pues vámonos. Ya son las... Llevan a ser las 5 de la tarde. ¿Cómo se va el tiempo de voladita, mis chicas? En verdad que... De volada pasa el día corriendo. Pero bueno. Acabamos de llegar a la casa. Y me estoy comiendo mi rico Cinnabon. No hombre. Mis chicas. Están demasiado buenos. Y miren lo gigante que están. Es un roll de canela. Con glaseado arriba. Y están demasiado buenos. Y siempre... Bueno, no siempre. Pero cada vez que voy para allá y me acuerdo de esto. No hombre. Se me antoja demasiado. Y siempre me traigo uno. Y hasta me dura como dos días. Porque pues no me lo acabo todo en una sola sentada. Me lo voy comiendo por días. Pero está demasiado rico. Riquísimo. Voy a comerle poquito. No me quiero llenar de esto. Porque al rato que vayamos al cine. Vamos a regresar al mismo cine que fuimos Mr. Gringo y yo. Y que comimos las ricas pizzas. No hombre. Mis chicas. Las pizzas están demasiado buenas. Y me voy a pedir la misma. Que se llamaba Margarita Pizza. O algo así. Está demasiado riquísima. Y nada más estoy pensando en ella. Todo este rato. De que ya me la quiero comer. Así que por eso no me quiero llenar tanto. Y pues tengo el antojo de comerme esa rica pizza. Riquísimo esto. Les voy a enseñar. Lo que encontramos para Wayne. Las playeras que quería. Primero escogió. Esta de aquí. Ese es el diseño. Y todas las compramos en Hot Topic. Esa es la tienda. Compramos esta para él. Escogió esa. Escogió esta otra. Está bonito los colores. Están bonitos. Esta otra. Nini. Nini. No, Maggie. Sí, Maggie. Y también. Compró este suéter. Que es un hoodie. Tiene el gorrito aquí atrás. Y es una sudadera. ¿Se llama sudadera? Sí. Y esta es la parte de atrás. Así es como se ve la parte de atrás. Y todos son de los personajes de Five. Knights of Freddy. Esta bien bonita. Le quedó muy bien. Para el frío. Y la última playera que le gustó. Fue esta de aquí. Sorry, me chicas. Se me acabó la pila. Le estaba enseñando esta otra. Que es esta de color azulita. Y como que tiene así. Todo. Diferentes colores. Y esta también tiene otra parte aquí que dice. Are you ready? Pero también es de Five Nights of Freddy. Ese es el personaje que les digo. Esta es la película que vamos a ir a ver en la noche. Y eso fue todo. Lo compramos. Y lo compramos en esta tienda que se llama Hot Topic. Oh, y este monito. Este monito de Five Nights of Freddy. ¡Wey! Ahí te va. Así que esto es todo lo que compramos, chicas. Y pues hay muchas playeras muy bonitas para los muchachos. Para los jovencitos. Y pues eso anda de moda. Y ellos saben. Y él escogió todo eso. Yo no lo escogí. Ya dejo que él les coja sus cosas. Porque luego a veces compro playeras. Que tienen dibujitos así diferentes. Y no se las pone. Porque le da vergüenza. Piensa que ya saben que no está la moda. Y todo eso. Pero son cosas, ustedes saben. De muchachos. Y todos pasamos por eso. De que no nos queremos poner la ropa que nos compra la mamá. En su cierto tiempo llega ese momento. Y pues ya no se quiere vestir. A como yo lo quiero vestir con personajes. Así como figuritas así de caricaturas. Ya no quiere nada de eso. Él quiere escoger su propia ropa. Sus propios diseños. Y pues esos diseños los escogió él. Así que eso que voy a estar haciendo ya, mis chicas. A llevarlo a que él escoja su propia ropa. Y no andarle comprando yo. Porque pues ya no se pone lo que yo le... Yo le compro lo que supuestamente yo digo. Ay, está bonita. Ya no se lo pone. Ya se llegó la hora de irnos. Ya son las 7 de la noche. Así que nos vamos, mis chicas. Nada más que estoy arreglando todo aquí. Para dejar la casa lista. Voy a poner un pipi pad. El de este lado para los perritos. Estoy cerrando aquí las... ¿Cómo se llama? Las rejas. Para que no se metan aquí. Y ya saben todo lo que tenemos que dejar. Para que estas niñas se aporten bien. Porque, Dios mío, hacen un desastre. ¿Está raining, baby? ¿Qué iba a hacer? Oh. La cobija, papá. Acá tengo la cobija de Cinemark. Oh, llévate tu tortilla blanket. Voy a sacar esta basura porque puse aquí pipi pad de los perritos y ya está empezando a oler esta de aquí. Ok, mis chicas. Déjame acomodar todo aquí para poder salir de la casa. No va a llorar. A ver, mué. Mi Mr. Gringo viene bien preparado porque dijo que iba a llover. Iba a seguir lloviendo y le digo, mira cómo está. No va a llover ya. Ya se ve todo despejado. Pero dice que... Just in case, ¿verdad, baby? Sí, porque tenemos 10 umbrellas y nunca tenemos una cuando se llueve. Siempre... ¿Hay dos en el jeep, ¿verdad? No. Siempre que traemos sombrilla nunca llueve. Y cuando no traemos sombrilla está el agua a ser... Esta va a ser su primera vez de Amy Wayne en este cine. Le va a gustar. Y va estrenando su hoodie de... ¿Cómo se llama? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Es el hoodie que trae. Thank you. Aquí, Wayne. Aquí. Ahí está la película. Oh, wow. Oh, what's that? It's... F... C... No. F-10. 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 No, like this. No, like this. You sent it twice. No, like this. Oh, I see. Ha, 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 ha. Y otra vez. No, sí. No, really? Yep, that's me. A cold, refreshing Flick's brew house beer. You may be asking yourself, how'd I get here? Well, first, you should know by Flick's brew house. The brew house must be taken as seriously as the Flick's. Our brew house take... Come on, I know you're in there. Let's go. Oh, wey, está frío. Miren cómo está. Está comiendo bastante. Ay, gas. Acabamos de salir del cine, mis chicas, pero vean cómo está el clima. Está todo como la brisa, como el aire frío y todo gris. Como que mucha lluviecita, llovizna. Este único me está esperando con la puerta abierta. Como diciendo, ya acabaste. Ya acabaste. Ya nos vamos a la casita. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo bien. La historia estuvo bien. ¿Me dormí? No. La bebida que ordené se llamaba Bahama, mamá. ¿Así se llamaba? Sí. Estaba bien buena esa bebida. La pizza estaba demasiado buena también. Todo está rico de aquí. La comida está muy fresca, muy calientita, muy rica. Así que comimos demasiado bueno. Ok, mis chicas, ya nos vamos por la casita. Es temprano, nueve y media. Vamos a la casa tarde. Temprano, no tan tarde. Vamos a la casa a buena hora. Ok, nos vamos. A Win le gustó el cine. Dice que estuvo padre. Le gustó el cine, le gustó el lugar, le gustó el ambiente. Bueno, ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!